muy buenas qué tal bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de mira sevilla una ventana diferente en 101 hoy empezamos el programa con una nueva edición de su salud dentro de la salud hay muchas especialidades imprescindibles para nuestro día a día como por ejemplo la boca y los dientes tener una buena salud bucodental debe ser una prioridad para todos y como también lo es elegir una buena clínica a la que acudir por ello hoy saludamos a la doctora rosa maría ardila fundadora de clínica ardila muy buenas buenas bueno bienvenida de nuevo a 101 y es la segunda vez que nos visitas y bueno esperemos que esto pues sea de forma ha sido así hoy queremos doctora hablar de la ortodoncia algo muy importante como decíamos para nuestro día a día esa salud bucodental y mantenerla pero me gustaría saber para empezar para que todo el mundo estuviera un poco bueno en conocer no esa última esa forma de mantener esa salud bucodental que diferencia hay entre el tratamiento de ortodoncia de un adulto y de un niño pues hay diferencias notables pero una diferencia muy curiosa es que al niño lo diagnosticamos nosotros generalmente la familia lo trae a una visita rutinaria y nosotros detectamos la necesidad de tratamiento de ortodoncia en cambio el adulto él mismo viene demandando esa ese tratamiento porque es consciente de la necesidad que tiene tiene el mismo grado de dificultad el tratamiento de un adulto con el de un niño en cuanto a la ortodoncia no el tratamiento de un adulto siempre es algo más complicado porque no tiene un crecimiento de los macilares compensatorios y esto aunque no es imprescindible pero sí que ayuda mucho y además el paciente adulto no solamente viene porque tiene los síntomas mal alineados generalmente tiene más problemas como tiene caries faltas de piezas problemas en la encía la articulación y todos estos problemas también los tenemos que resolver bueno entonces cuando llega un adulto a la clínica diciendo oye tengo este problema o creo que tengo este tipo de problemas cómo se hace ese diagnóstico pues el diagnóstico lo hacemos con los mismos pilares diagnósticos en el niño son radiografía fotografía estudio de las arcadas y una exploración clínica exhaustiva pero es que además en el diagnóstico de un adulto intervienen más profesionales es decir más especialistas porque tiene diferentes problemas es lo que se llama diagnósticos de tratamiento multidisciplinarios y cuáles son esos especialistas que normalmente suelen intervenir pues normalmente va desde el odontólogo general cuando tienen caries infecciones el periodoncista cuando tiene problemas de encía el cirujano cuando le faltan piezas y tiene que ponerse implante y lo que es muy frecuente la asociación de especialistas de ortodoncia con especialistas en estética dental porque cuando los dientes ya están bien alineados son mucho más evidentes los desgastes que existen sobre todo a nivel de los incisivos y esto después el especialista en estética tiene que restaurarlo para dejar una función y una estética perfecta especialistas que tienen en su clínica y que entiendo que llevan haciendo ese seguimiento desde que llega ese adulto hasta que ya encontráis cuál es la dificultad que tiene en su salud bucodental y ya empezáis pues a tener ese tratamiento específico para para el adulto exactamente muy personalizado bueno doctora me gustaría saber qué diferencia hay en la utilización de los aparatos en concreto porque bueno vemos que la hablábamos con usted hace tan solo unas semanas en este también apartado de su salud de la ortodoncia para los niños y niñas y ahora es diferente para un adulto sobre todo porque entendemos o usted nos lo explicaba muy bien que la boca de un pequeño la boca de un niño una niña está en constante crecimiento la de un adulto ya está sentada si entiendo que ese tipo de aparatos que se utilizan son también diferentes efectivamente en los niños podemos utilizar aparatos ortopédicos que son los que modifican el crecimiento para corregir la forma el desarrollo la posición de los masilares en el adulto como no existe este crecimiento es imposible colocar estos aparatos entonces cuando un adulto acude con un problema severo en este aspecto de tamaño forma o relación de los masilares tenemos que complementar el tratamiento de ortodoncia con un tratamiento de cirugía es lo que se llama cirugía ortognática una diferencia importante entre entre el adulto y el niño niña como también creo que puede ser una diferencia y usted seguramente que tiene todos esos casos a diario en la clínica lo podrá decir porque es importante imprescindible por supuesto estar muy pendientes de nuestra salud bucodental pero también la estética juega una parte muy importante dentro del día a día de esa salud bucodental en los adultos bueno el sonreír bien no el tener esa esa fotografía en la que tú veas bien y bonita tu boca y atractiva tu boca es importante y hay entiendo que habrá una diferencia importante entre ese apartado de estética entre los niños y los adultos efectivamente los adultos tienen una alta demanda de estética durante el tratamiento y es debido pues sencillamente a el tipo de trabajo las relaciones sociales o simplemente por coquetería y muchos pacientes optan por ortodoncias más estéticas como son los braques de zafiro que son transparentes o la ortodoncia invisible que se realiza en alto porcentaje de pacientes adultos y esta ortodoncia invisible además de ser muy cómoda facilita mucho la higiene y es pues totalmente estética entiendo que ese tratamiento o no esa forma de ortodoncia invisible que estamos está tan en auge en estos últimos años no la demandan los niños las niñas la familia no el padre la madre que lleva a ese pequeño a la clínica con problemas de ortodoncia no te va a pedir un hay un porcentaje mínimo pero algunos niños también optan sí sí y además hoy día ya la tecnología permite que los niños también utilicen ortodoncia invisible con muy buenos resultados si le parece doctora vamos a ver casos en concreto casos que nos ha traído desde la clínica ardila casos que han tratado en esta clínica para ver esa diferencia no para poder ir viendo caso por caso de algunos adultos de ortodoncia de adultos así que le voy a pedir a los compañeros que me pongan este primer caso uno de ellos de un hombre que bueno cuéntenos un poco cuál es la diferenciación o cómo ha sido todo ese proceso si este es un paciente adulto que hemos tratado con braques estéticos de zafiro como veis se ven bastante poco y en la fotografía de la izquierda pues vemos el caso antes de empezar en la fotografía del medio vemos el caso en tratamiento y en la radiografía de la derecha se ve el caso ya terminado y cuáles han sido bueno las intervenciones quirúrgicas o de aparato o ortodoncistas en general que habéis tenido que utilizar aquí ortodoncia convencional pero con braques estéticos bueno vamos a pasar a ese segundo caso vamos a ver el caso también de un hombre adulto este caso en concreto doctora cuéntanos explíquenos este caso es curioso porque un chico es adulto pero es relativamente joven y venía demandando ortodoncia pero como se puede observar se había comido literalmente la mitad de sus dientes a base de rechinar entonces primero hicimos una ortodoncia invisible en este caso que fue lo que demandó y cerramos esos espacios articulamos bien ambas arcadas y una vez terminado el tratamiento de ortodoncia invisible que es la fotografía que está en el medio pues se ve que el caso todavía no luce no está bonito entonces ahí intervino nuestra especialista en estética dental y le restauró el color la talla y la función y por lo cual el paciente quedó muy satisfecho y nosotros también si sin duda es impresionante el cambio no además me parece especialmente interesante este caso doctora por ese detalle que decía de la ortodoncia pasó a la parte de la fotografía del medio pero no era del todo ese ese final que quería el paciente y que obviamente querían desde la clínica necesitábamos dar ese segundo paso adelante para tener esa última fotografía que ya sí que sí que sí que tenía una boca perfecta se puede decir no activamente pues doctora vamos a ver si le parece el último caso que nos han traído desde la clínica en este caso es una chica es una chica que tenía esa diferenciación no se aprecia muy bien en la fotografía el final vamos a intentar a ver si no lo pueden poner en la pantalla completa para que se pueda ver la fotografía de la chica en la que se ve esa diferencia de la de la boca mientras lo ponen los compañeros nos puede explicar usted cuál ha sido ese que es este caso es un caso muy bonito la chica vino que era una chica guapa con unos ojos muy bonitos y tenía este problema de maloclusión como se puede apreciar en la fotografía de la izquierda tenía problemas para masticar para comer y también ella era consciente de la repercusión que tenía en su aspecto en su estética facial entonces este caso lo hicimos con ortodoncia convencional con braques metálicos y también hubo que recurrir a la cirugía ortognática en la fotografía del medio se ve durante el tratamiento de ortodoncia y en la radiografía final en la fotografía final perdón se ve el resultado final a nivel de arcada que es muy satisfactorio pero lo que es más espectacular pueden también los cambios a nivel de estética facial porque la chica que era antes de empezar era ya guapa pues quedó guapísima y todos contentísimos claro aquí está también uno de los casos de luego sin duda de esa estética nuestra parte estética tan importante para el día a día de la salud bucodental hemos visto algunos casos en concreto doctora pero me gustaría saber y conocer al detalle cómo es ese proceso desde que llega ese paciente a la clínica hasta que termina este proceso y vemos el final de cualquier de cualquier un de las ortodoncias de lo que se han podido realizar el paciente llega a la clínica y se le hace un diagnóstico después se le hace un plan de tratamiento totalmente personalizado y por fin lo ejecutamos con el tipo de aparato que hayamos elegido y así es como funcionamos generalmente y a partir de ahí que ocurre después de que ya ha terminado ese tratamiento y se le ha retirado esa ortodoncia por ejemplo retenedores o algo así se les debe de poner efectivamente los dientes los adultos también tienen memoria entonces también tienen que llevar aparatos de retención normalmente colocamos los mismos aparatos de retención que en un niño o en un adulto pero es muy frecuente que los adultos rechinen aprieten por la noche porque debido al estrés que tenemos en el día a día es lo que hacemos muchos adultos entonces en esos casos recomendamos después de la ortodoncia colocarse una placa de descarga o félula de descarga este aparato hace tres funciones es un tres en uno porque relaja la musculatura evita que se desgasten los dientes y también hace que los dientes no se muevan después del tratamiento de ortodoncia con lo cual es el aparato ideal de retención para cualquier paciente adulto hay que tener esa salud bucodental siempre en la mente aunque ya hayamos pasado por ese proceso de ortodoncia verdad tener en cuenta que hay que mantener esa esa sonrisa bonita pero también doctora una pregunta que nos hacemos no cómo se puede mantener una sonrisa bonita también un adulto que a lo mejor no necesita ortodoncia pero que tenga algunos detalles que oye que quieran mejorar para tener esa sonrisa bonita pues generalmente un blanqueamiento dental mejora todo muchísimo además si tiene algún problema el paciente de que le falten piezas o tiene desgaste pues lo ideal es primero hacer el blanqueamiento dental y después reponer esas piezas y reconstruir esos desgastes para igualar el color de los resultados obtenidos con el blanqueamiento importante ese blanqueamiento oye yo creo que se luce mucho también no en una boca cuando la ves a parte de bien de recta de esa sonrisa bonita pero también blanca no eso es importante también doctora que porcentaje de pacientes adultos con tratamiento de ortodoncia hay en su clínica ahora mismo pues es curioso porque en mis inicios en mis comienzos en la ortodoncia no existían adultos no había ningún adulto con ortodoncia solamente eran niños después eso se fue incrementando muy lentamente hasta que los años 90 hubo un boom que no ha parado de crecer hasta ahora que supone el 50 por ciento de los tratamientos de ortodoncia que se realizan en nuestra clínica importante este todos esos datos que no que nos daba para mantener esa salud importante en nuestra boca y oye siempre de la mano de clínica ardila que es siempre la mejor opción para mantener esa sonrisa bonita y esa salud en nuestra boca muy importante doctora rosa maría ardila muchísimas gracias por estar con nosotros es un placer siempre tenerla por aquí y la esperamos mucho más por supuesto por supuesto que sí muchas gracias doctora bueno ahora vamos a seguir y con este programa con nuestro mirar sevilla y vamos a celebrar un día muy especial cada 22 de noviembre el mundo entero celebra el día de la música sin duda un arte sin el que no podríamos vivir y ya que estamos en sevilla y en andalucía desde 101 hoy lo celebramos con mucho flamenco alejandro viene está con el guitarrista david yaral si hay algún sonido que caracteriza sevilla ese es precisamente el de la guitarra por ello no se nos ocurría mejor manera que celebrar el día de la música conociendo un poco más a un artista que está dando la vuelta al mundo y que está siendo conocido en el panorama musical con su guitarra david zaral muy buena muy buena veo que vienes muy bien acompañado no estando con la guitarra está uno siempre bien acompañado qué significa para ti la guitarra porque te acompaña a todos lados verdad pues la verdad que yo creo que que es parte de mí en el momento de que a lo mejor viajo en algún momento rara vez que viajo sin sin la guitarra la verdad sea dicha me siento que me falta algo david es de araal es un guitarrista que empezó a tocar desde desde bien pequeño no queremos conocer un poco tu historia cómo empezaste a tocar la guitarra formalmente ya estudiaba digamos con una disciplina a la edad de diez años diez once años desde niño pues si estaba la guitarra en mi casa y demás pero formalmente a partir de esa edad y en aquel entonces con diez añitos eras consciente o ya pensaste que ibas a llegar a donde estás hoy yo creo que eso nunca te lo te lo plantean y te lo piensas simplemente tocaba porque era lo que me gustaba estaba todo el día escuchando música flamenco y bueno cuando te viene a dar cuenta pues estás tocando y sin darte cuenta pues te dedica a esto david acabas de presentar hace poquito tu último disco no cuéntanos un poco acerca de callejón del arte puede ser que se llame es así cuéntanos un poco acerca de este proyecto que es lo que ofrece callejón del arte es mi segundo trabajo discográfico como solista y bueno lo que podemos encontrar en un repertorio de guitarra flamenca composiciones mía dentro de los palos del flamenco y bueno es un acercamiento de a la búsqueda de mi propio sonido no dentro de la guitarra y como me planteo esto pues a la hora de agarrar ciertos elementos con los que me siento identificado y me gustaría que la persona que que se para escucharme que que me puede identificar con ellos y son a lo mejor un elemento como el trémolo los arrastrados los armónicos por ahí un poco va la la historia ahora mismo de de la edad que tengo un trabajo muy tuyo no es bien joven 24 años no si es un trabajo de que desde el momento de la composición pasando por la grabación la producción hasta que el disco está en mis manos un trabajo que que está uno en primera persona ahí y la verdad que que contento es un trabajo que final pasan dos tres años mientras que se va afraguando aunque la verdad sea dicha a partir de de una reunión con la bienal de de flamenco de sevilla que se me propuso la la idea de presentar un concierto pues entonces ya a partir de ese momento eh dijimos de presentar este trabajo en la bienal y a partir de de ahí fue un punto de un punto para para seguir trabajando y cerrar este este trabajo en la bienal estuviste muy presente y sabemos que que tocaste que tocaste al al público como lo viviste como fue esa experiencia pues la verdad que ha sido una bienal muy bonita en la que pude tocar la gala inaugural en homenaje al maestro paco de lucía con todos mis referentes con el maestro antonio canal y también una cita que lo que hablábamos antes que que tenía con mucha ilusión y con muchas ganas era el presentar mi disco ahí porque ya toca en sevilla ya te ya tiene ese punto esa cosita de magia pero que además sea presentando una obra nueva tuya un estreno pues la verdad que que contento agradecido y y feliz David nos ha encantado conocerte muchas gracias por este ratito pero nos falta lo más importante estamos deseando escucharte pues vamos vamos a hacer algo pues adelante vamos a hacer algo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!